Arrancan los competidores de la séptima carrera en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Phantom Drop a tomar la punta, ataca por el centro Muay Thai y lo desplazan, el tercero intenta acomodarse por fuera Cinderella Springs, en el cuarto está el caballo Continental Union, luego trata de movilizarse, cierra Melody, penúltimo, viene quedándose el esempar implícitly, mientras que el número uno, el Charro Shan, se ha quedado en la última colocación. Muay Thai, el irlandés está adelante, dos cuerpos y un cuarto de ventaja, solo el gigantón Phantom Drop que está en el segundo, Cinderella Springs en el tercero, en el cuarto aparece Sierra Melody, en el quinto intenta acercarse el uno el Charro Shan, luego trata de meterse en la pelea por la parte externa Continental Union, mientras que el número seis, el caballo implícitly, se ha quedado en la última colocación, 22-1 el primer cuarto de milla, Muay Thai está crecido cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Muay Thai, ataca Phantom Drop por la parte externa, Phantom Drop contra Muay Thai, entre los dos trata de acercarse Sierra Melody y se defiende el cuatro en la punta, Phantom Drop y viene volando por fuera, implícitly, implícitly, inmenso, los pasó de viaje, ganó implícitly. En el segundo, el tres, Phantom Drop, tercero Sierra Melody y cuarto para Cinderella Springs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!